Es un medicamento de tipo laxante digestivo. ¿Para qué sirve? Está indicado en el manejo de constipación crónica, en el alivio sintomático del estreñimiento, tratamiento del síndrome del colon irritable, usado en la constipación causada por antiácidos usados en la úlcera adudenal y como terapia conjunta en enfermedad biverticular. Este medicamento es un laxante de fibra formador de volumen. Se usa para tratar el estreñimiento ocasional o irregularidad intestinal. Facilita la evacuación de las heces fecales, como en caso de hemorroides. El medicamento actúa aumentando el volumen de las heces fecales, favoreciendo el tránsito intestinal. Forma una capa lubricante que facilita el tránsito del contenido intestinal. Puede ser usado para ayudar a bajar el colesterol, cuando se usa junto con una dieta baja en colesterol y grasa saturada. Usado dentro del manejo integral de pacientes con hemorroides y en la constipación que puede acompañarse con convalescencia y semilidad, especialmente en pacientes diabéticos o bajo régimen dietético. Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si alguna vez ha tenido dolor de estómago, náuseas, vómitos, dificultad para tragar, si ha tenido un cambio intestinal durante las últimas dos semanas. Precaución en pacientes con fenicetonuria, debido a que contiene ferirranadina. Dígale a su doctor si tiene diabetes, presión lateral alta, fenicetonuria, si está siguiendo una dieta baja en sal. Este fármaco debe tomarse con abundante líquido, debido a que puede originar bloqueo en la garganta o esófago. No recostarse después de ingerirlo. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos. Como hipersensibilidad al medicamento No usar en casos de obstrucción intestinal o impactación fecal No en casos de dolor abdominal agudo o estenosis, náuseas, vómito No en casos de sangrado rectal no diagnosticado o en apendicitis Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Dependiendo de la dosis pueden aparecer molestias como flatulencia, gases, sensación de plenitud, hinchazón, dolor abdominal, diarrea, náuseas y dolor de estómago. Cuando el producto se toma con poca cantidad de líquido se puede presentar problemas de evacuación de las heces, obstrucción, oclusión, distensión abdominal, obstrucción esofágica, Avise a su médico de inmediato si tiene ronchas, dificultad para respirar, reacciones alérgicas, hinchazón de la cara, lengua u otra parte del cuerpo. Si el sostenimiento dura más de 7 días o si presenta sangrado rectal o dolor severo del estómago. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta. Chau. Chau.